Era una doble rodada con placas de Nuevo León Se internó en tierra caliente, solo se oía un motor Dicen que traía turbinas Para quemar gas de avión En ella venían dos hombres, un chino y un mexicano Los estaban esperando en Ciudad Altamirano Saludaron al Comanche Con fuerte apretón de manos Se comunican en clave, para que no haiga sospechas Si ya están listas las chivas, aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Para que no haya problemas En el piso de la troca, clavaron la mercancía Eran diez kilos de vid, con pasaporte hasta China Dicen allá los de Oriente Solo es pa' hacer medicina Dieron la vuelta enseguida, como lo habían acordado Al pasar por Kutzamala Del Oriental sospecharon Reportó la federa Envejucos hay que revisarlos Al llegar a aquel crucero Tenían el paso bloqueado António activó el turbo Y el chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Solo seis muertos dejaron Todos los de tu Podía haber Gracias.